Atención a la última hora, Jordi González habla de su salida de Telecinco por Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Jordi González, que sabemos que está en la 1 haciendo lazos de sangre, también hizo este fallido la plaza de la 1 que duró semana y media por mala audiencia y ahora para 2024 lo van a emparejar con Ane y Gartiburu para presentar corazón, una cosa rarísima. Jordi González ha concedido esta entrevista donde niega esa información, pero da más datos un poco sobre su salida de Telecinco. Tenemos que recordar que lo último que hizo Jordi González fueron los debates de los realities. En concreto, su último programa fue el debate de supervivientes del año 2021 en pleno apogeo del documental de Rocío Carrasco. Precisamente a este respecto se ha referido sobre que él se encuentra muy a gusto haciendo lazos de sangre. Yo creo que la audiencia no lo ve así tampoco. Yo creo que Boris y él no han sido quizás los mejores presentadores de este programa. No sé, yo creo que hay que hacerlo con una pasión que en mi opinión no se encuentra por aquí. Ha hablado, como digo, de su salida de Telecinco. Dice que guarda buenos recuerdos de Jorge Javier Vázquez y de Ana Rosa Quintana a pesar un poco de que este señor era un presentador top dentro de la cadena durante muchos años. Y bueno, pues dice que respecto a la cancelación de la Plaza de la 1, que él se alegra de que Ana Rosa Quintana haya subido un punto en su tardear. Decía yo que era uno de los presentadores de los pesos pesados de Mediaset. Él dice que su salida se debió a un pacto que tenía con Paolo Basile sobre tomarse el año 2022 como año sabático y que luego de repente él volvió y se encontró con que no había nada y estaba libre y le surgió la oportunidad de la 1. A mí Jordi González es un presentador que personalmente me gustaba y habló en pasado, me gustaba mucho, pero yo ahora lo veo haciendo en los programas con mucha, no sé, con no especial dedicación. Y yo creo que eso traspasa al espectador que, bueno, pues para mí este señor era un todoterreno y ahora yo creo que se ha quedado un poquito anclado. No sé si no le gusta el tipo de televisión que se hace ahora, pero vamos, no difiere tampoco de la que hacía hace algunos años. En fin, no sé qué os parece esta pareja. Jordi González, Anigarti Buru, comentarios, opiniones, suscribiros, campanita, un me gusta y un apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!